La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisión. Estamos en la calle 82 con 49 del centro, donde en este punto se ha registrado un accidente automovilístico entre un motociclista y esta camioneta de un servicio particular con placas de Yucatán, YR03968, el cual tiene unos pequeños golpes en la parte de un costado. Esta es la motocicleta que al parecer se ha pasado su alto, su señal de alto de disco y terminó impactándose en un costado, en esta camioneta blanca, que por fortuna no hay lesionados, solamente son los pequeños daños que tuvo esta camioneta al momento que la motocicleta se pasó su señal de alto de disco cuando transitaba por la calle 49 y terminó impactándose en esta camioneta del servicio particular. Al parecer ya han llegado a un acuerdo las partes involucradas y están a la espera nada más de que la aseguradora termine el papeleo correspondiente para poder retirarse del sitio, que no ha dejado mayores complicaciones. Amigo, ¿tú venías en la camioneta blanca? Perdón, sí. ¿Qué es lo que pasó, amigo? Lo que pasa es que el muchacho se vuelve el alto. Él venía sobre la... el muchacho estaba sobre la 82 y se vuelve el alto. ¿Y se te impactó de un costado? De ese costado, un lado izquierdo. Oye, ¿hubieron lesionado? No, ninguno, ninguno, todo bien. ¿Todo lo van a resolver con asegurador? Asegurador, exactamente. Ahí escuchábamos ya a uno de los conductores de esta situación, precisamente el conductor de esta camioneta blanca, quien confirmaba la versión de que el motociclista se pasa su señal de alto de disco y termina impactándose en un costado del vehículo, generando pues algunos pequeños daños a esta camioneta blanca. Pero por fortuna no hubieron lesionados, principalmente el motociclista se encuentra en buenas condiciones, a pesar de que se ha de haber llevado un susto cuando se pasó su señal de alto de disco y termina impactado aquí, en esta camioneta blanca. Ya confirmaba también el conductor de esta camioneta que todo se resolverá por medio de las aseguradoras, por lo que la autoridad ya se ha retirado del lugar debido a que precisamente se han puesto de acuerdo en el suelo, en esta escarpa, pues podemos observar el espejo retrovisor de la camioneta y algunos otros adictamentos de la motocicleta que quedaron regados en este punto al momento de que se impacta aquí en la calle 82.49 del centro y que no deja lesión alguna en el motociclista. Están a la espera nada más de que se entregue ya los papeleos por parte de la aseguradora y con esto poder retirarse del punto debido a que el motociclista pues ha aceptado que él fue el que se pasó la señal de alto de disco aquí de la calle 82.49 del centro donde esta motocicleta y este vehículo ya se encuentran estacionados de un costado, fueron retirados precisamente de donde sucedió y ya fueron estacionados a un costado para evitar mayores afectaciones al tránsito vehicular y con esto pues poderle darle la mayor fluidez y evitar que el tránsito de la zona se vea afectado. Esto aquí en la calle 82.49 del centro de la ciudad. Estas imágenes nos las comparte mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Fátima Ramírez. La ley no se cansa, la policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Zips de noticias, el reporte policiaco Prende tu televisor y...